La condena al preso político y gerente general de la prensa, Juan Lorenzo Holman, es solo el más reciente atropello a la libertad de prensa bajo la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua. Con esa condena se ordenó además la confiscación ilegal de las instalaciones del único periódico y el más antiguo del país, ocupado arbitrariamente por la policía desde agosto pasado. Hablamos sobre este tema con Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, y sobre la reunión semestral en la que abordarán la crítica situación de Nicaragua junto con familiares de varios de los presos políticos. Veamos lo que dijo. Carlos, la semana pasada la justicia plegada al actual gobierno condenó a nueve años de cárcel al preso político Juan Lorenzo Holman, el gerente general del diario La Prensa, por el supuesto delito de lavado de dinero. ¿Cómo valora la CIP esta nueva condena? Bueno, lo hemos dicho, entendemos que es una medida totalmente ilegal, una medida que muestra la desesperación del régimen para enfrentar a todo aquel que se anime a expresar una disidencia, sean periodistas, sean dirigentes de la oposición, dirigentes sociales. Es una escalada que ustedes lo saben muy bien porque lo han padecido. Se remonta ya bastante tiempo atrás, pero en septiembre de 2020 comenzó a acelerarse el proceso con la sanción de una serie de leyes que fueron cimentando el camino para que luego, a partir de mayo del año pasado, justamente con el allanamiento a Confidencial y a los estudios de televisión que allí funcionaban, se aceleró bruscamente y terminó con el apresamiento de los principales candidatos de la oposición para que las elecciones pasaron a ser una máscara solamente. Y luego, con el ataque al diario de la prensa, ya desembosado, con el allanamiento de las instalaciones, el cierre y, bueno, la detención de Juan Lorenzo, que además es nuestro vicepresidente regional, vicepresidente regional de la CIP, con lo cual desde el primer momento levantamos nuestra voz de alarma, de alerta, realizamos una misión virtual a Nicaragua para ver el estado de situación de la libertad de prensa y mantuvimos reuniones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con otros organismos y el próximo 19 de abril vamos a realizar un panel, una mesa redonda, donde familiares de detenidos políticos van a comentar la realidad que padecen, porque como ustedes bien saben, el régimen no solo se ensaña con aquellos que expresan su disidencia, sino también con sus familiares y amigos, tratan de acallar toda voz crítica. Realmente es una nueva dictadura, pese a que llegaron al poder para terminar con la dictadura somocista. La sentencia judicial contra Holman se extiende a los bienes y a las instalaciones de la prensa, el único periódico del país que está tomado por la policía desde agosto del año pasado, como usted ya lo indicaba. ¿Cómo valora esa ocupación policial de un medio de comunicación? Bueno, claramente va en contra de todos los estándares interamericanos y también a nivel global, digamos, en materia de libertad de prensa. El allanamiento, la labor de confiscar un medio de comunicación o cualquier material para el trabajo periodístico es totalmente contraria a los principios de libertad de expresión. Y de ese sentido creemos que es una decisión presuntamente judicial, y digo presuntamente, ustedes saben que la justicia nicaragüense está totalmente cooptada por el régimen y es simplemente una herramienta más del poder para perseguir a la oposición política y a la prensa libre, con lo cual no le vemos ningún viso de legalidad, sino por el contrario una decisión clara de terminar con todo atisbo de periodismo independiente. Bueno, este serían ya tres los medios en Nicaragua confiscados ilegalmente por el gobierno anteriormente. Usted lo decía, fue el caso de Confidencial, nuestro medio de comunicación, y también está el caso de 100% Noticias. ¿Qué nos dicen estos hechos sobre la libertad de prensa en Nicaragua? Bueno, nosotros tenemos un índice, el índice Chapultepec, que lo que hace justamente es medir una serie de parámetros, de principios, para evaluar el estado de la libertad de prensa en los países del continente. Y Nicaragua, lamentablemente, está en el pelotón que encabeza, pero del lado de abajo, la tabla, junto con Cuba y con Venezuela. Es decir, países donde no existe directamente la libertad de prensa, la libertad de expresión. Y creemos que esto no va a ser posible revertir en el corto plazo, porque con la última reelección del matrimonio Ortega-Murillo se han consolidado en el poder. Y lamentablemente creo que lo que viene, si no hay una reacción firme de la comunidad internacional, es más represión, menos libertad y más persecución del periodismo. Con Juan Lorenzo Holman ya son seis los condenados por su actividad relacionada a periodismo, comentaristas, periodistas, defensores de libertad de prensa y de expresión. ¿Cómo califica esta situación y cómo se compara con el resto de países de la región? ¿Hay casos similares? Bueno, evidentemente hay muchos gobiernos que intentan, digamos, enfrentar o confrontar con el periodismo. Pero son pocos los países, afortunadamente, donde ese enfrentamiento llega a niveles tan desembozados como los que practica el régimen orteguista. Con una justicia que en realidad solo hace un simulacro de juicios porque muchas veces los detenidos ni siquiera pueden tener contacto con sus abogados o los abogados pueden tomar contacto con el expediente muy sobre la fecha de inicio del juicio, donde los juicios son a puertas cerradas, donde se realizan rápidamente sin exhibir claramente las pruebas. Esto mismo que pasa en Nicaragua pasa desde hace años en Cuba y pasa también en Venezuela. Es decir, nosotros decimos que es una suerte de triángulo de las Bermudas. Es decir, entre esos tres países la libertad de prensa ha naufragado totalmente y realmente no se puede ejercer un periodismo con libertad, un periodismo que promueva el debate ciudadano, que promueva el control de la cosa pública, digamos, del funcionamiento del Estado. Entonces, bueno, claramente eso lleva a menos institucionalidad, lleva a menos democracia y lleva a un régimen mucho más autocrático, que es lo que está viviendo hoy Nicaragua, con un barniz de democracia porque se realizan elecciones, pero son elecciones totalmente amañadas, donde la oposición no puede presentar sus candidatos en forma libre y donde, bueno, ustedes lo conocen también muy bien, ha habido un altísimo nivel de abstención porque mucha gente descree de las elecciones y lo descree con total razón, ¿no? Mencionaba usted esta próxima reunión en la que van a invitar a los familiares de los presos políticos ¿Cuál es el objetivo? Bueno, mantener vivo el tema de Nicaragua a nivel de la comunidad internacional, que las agencias internacionales de noticias vuelvan a interesarse, no decimos con esto que se hayan olvidado de Nicaragua, pero evidentemente hay muchos temas a nivel global que están demandando la atención. Hoy está la triste guerra o la invasión de Rusia sobre Ucrania, pero temas como los de Nicaragua tienen que estar permanentemente en la consideración pública porque solo con una presión internacional fuerte a nivel de organismos internacionales, a nivel de gobiernos, estamos pidiendo también que se sancione al gobierno de Nicaragua, digamos, con el no otorgamiento de crédito para fines que no sean estrictamente humanitarios porque en la medida en que sigan teniendo financiamiento internacional, los regímenes se van, este tipo de regímenes se consolidan y cada vez hay menos posibilidades de control porque van tomando desde el poder legislativo, el poder judicial y todo el resto de los órganos de control. Y cuando hay una oposición desmantelada porque muchos dirigentes políticos han tenido que huir del país o fueron encarcelados, es muy difícil que pueda, por la vía democrática, recuperarse la ciudadanía, la institucionalidad. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.